Y hola que tal, los saluda Duxativa y seguimos en Batman 25, capítulo 25, hermano. Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxativa y seguimos en Batman, capítulo 25. Después de haber matado a los matones que estaban ahí, bueno, los matan y se abren este lugar. A ver, sigamos avanzando en Batman. ¿Y esta hueva? La sangre de mi familia corre por el corazón de Gotham. Éramos médicos, políticos y profesores. Hemos sido el órgano que limpia la porquería de las arterias de la ciudad. La hueva está bien fuerte. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. A ver... ¡Uuuh! ¿Y ahora? ¡Baja! No hay nada más, ¿no? A ver, sigamos en la aventura de Batman Bueno, yo después de haber destruido eso Espero no encontrarme con alguna sorpresa Por aquí Arcano Este Ok, tenemos que dirigirnos Hacia los jardines Botánicos Ok Ok, me voy acá a mi derecha Ok, vamos ¡Vámonos por aquí! Escuchete, me voy a poner salgo ahora ¡Nya, ña, ña! ¡Vamos a ver! ¡Bum! Piedra se está volviendo más fuerte Tengo que detenerla ahora Creo que sigue en los jardines ¿Dónde la dejaste? Pero ahora los tendrá bajo su control Caerás en su trampa Eso se cree ella Llego hacia el retirador Así que me detecte, lo hago bien ¡Bien hecho! ¡Ahora se está volviendo! Lo que fue ¿Qué mierda pasa? ¡Bien! ¡Toma, basura! Estoy en el camino equivocado Estas dos caminos Están equivocados A ver, hay que correr como huevón acá Y tengo que ir a matar a la... ¡Uy, mira! Esa cara Ay, se pasa de verga el guasón ¡Ay! ¡Abajo! Ok, ¿qué va a hacer todo esto? Vamos por arriba Está todo cerrado ¡Ay! ¡Qué mierda! A ver Ok, estamos bien, estamos bien ¿Qué crees que vas a poder hacer, Batman? En todas partes Mis pequeñas ven todos Tus movimientos Tú y los de tu cara Sois tan arrogantes ¿Qué creéis que podéis destruirnos? Pero fracasarás Si nosotras Nos convertiremos En la vida Más poderosa del planeta ¡Puta madre, hermana! ¡Oh, me mataron las putas plantas de mierda! ¡Ese pardillo no tenía nada que hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es decir, miradme! ¿ ¿Qué crees que vas a poder hacer aquí? ¡Notoras también en todas partes! mis pequeñas de ti todos tus movimientos tú y los de tu calaña uuuh sniper oye sniper puta madre mátame mátame muere mierda malditos jardines botánicos de mierda me voy rápido me voy rápido me voy rápido me voy rápido ábrete ábrete me voy rápido 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 uy que rico culo miren ese culo uuuh después dicen porque hay tanto porno tanto pajero en los videojuegos me voy rápido vean todos los culos que ponen ahí eso sí que es tener gratitud murres me salen regalos productos químicos experimentales y disfraces bonitos y te siguen traición no 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 es que no 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 Por fin has llegado, ¿te gusta como he decorado el sitio? Mis pequeños están creciendo. ¡Puta madre! ¡Nada! ¡Aca arriba! ¡Ay puta madre! ¡Nada! 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 Estoy esperando de él. La puta madre. ¡Ay, mierda! Puta madre, algo le pasó a mi puta computadora de mierda, huevón. ¡Ah! Bueno, sigamos jugando. ¡Ay, qué mierda le pasó a mi computadora! Está loca mi puta computadora, huevón. Bueno, pues acá dejamos este gameplay. Me despido de Facebook. Antes de que se joda el video, like, favoritos, comenten. Nos vemos hasta la próxima, ¿eh? No sé qué le pasa a la computadora. ¡Chau!